¡Gol! ¡Gol! ¡Es un deporte genial! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vale! ¡Penalti! Cuidado con penalti. Aquí no hay penalti. Ven para acá. Ven para acá. Aquí no hay penalti. Son solo goles. ¡Vale! 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 ¡Vamos con la canción del gol y esas palmas que suenen! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Vente! ¡Preparados, eh! ¡Vale! ¡Vale! Voy a jugar al balón. ¡Gol! ¡Es un deporte genial! ¡Gol! ¡Gol! Todos queremos ganar. Para ser el campeón! ¡Vale! Voy a jugar al balón. ¡Gol! ¡Gol! Y mis amigos vendrán. ¡Gol! ¡Gol! Todos queremos ganar. ¡Gol! ¡Gol! Para ser el campeón. Es comido y no estaremos aburridos Estaremos en muchos juegos divertidos Tienes, baloncesto, bolivón A ver cuál será mejor A Santiago le gusta la raqueta Y Juan Carlos prefiere bicicleta A Lorena, Marina y Asunción Les encanta el balón Voy a jugar al balón Es un deporte genial Todos queremos ganar Para ser el campeón Voy a jugar al balón Y mis amigos vendrán Todos con gran emoción Un equipo hay que formar Voy a chutar fuerte al balón Carolina y Lucía muy contentas Porque ellas siempre van a natación Hoy se ponen muy contentas Al bailar esta canción Este día será muy divertido Hay descansos de la televisión Todos juntos haremos un partido El deporte es lo mejor A ver, voy a jugar al balón Es un deporte genial Todos queremos ganar Para ser el campeón Para ser el campeón Otra vez Otra vez El deporte es el campeón Pero Navidad llegó Y salta aquí al fracón Y a Rodolfo lo eligió Por su singular nariz Tirando de un minero Fue un ojo sensación Y desde aquel momento Toda bola se acabó Manos arriba A ver Eso Y con la nieve alrededor Blanca es la quimera Que es mensajera De paz Y de puro amor Oh, blanca Navidad Nieve Un blanco sueño Y un cantar Recordar tu infancia Podrás Allí a La blanca La blanca Navidad Oh, blanca Navidad Sueñas Y con la nieve Alrededor Blanca es la quimera Que es mensajera De paz Y de puro amor Te toca Oh, blanca Navidad Nieve Un blanco sueño Y un cantar Recordar Tu infancia Podrás Al llegar La blanca Navidad Blanca Navidad ¡Palmas ahora! ¡Venga fuerte! ¡Ay, ay! ¡Eso! ¡Que se oiga! ¡Eh! ¡A ver! ¡A ver! ¡Me toca! Oh, blanca navidad, nieve, un blanco sueño y un cantar, recordar tu infancia, podrás al llegar la blanca navidad. Un aplauso para la linda Clementina.